Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí Señoras y señores, Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste sabré Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste sabré A vivir Princesa Una sonrisa Por favor Sacerdote Si eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste sabré A vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Puedo ser feliz Puedo ser feliz Cuando llegaste sabré A vivir Si ahora tú soy, pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí, lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tengo esta amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Tengo un choque al corazón de pasión fulminante Vuelve conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos